Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Monterrey, donde ver en televisión y hora del juego de la Jornada 9 Liga MX Apertura 2022. Este miércoles continúa la actividad de la Jornada 9 de la Apertura 2022 de Liga MX. Los Diablos Rojos buscarán mantener el buen paso frente a unos Rayados que también aspiran a ser el mejor torneo del actual torneo. El partido entre Rayados y Toluca será este próximo miércoles 17 de agosto en punto de las 7 horas, tiempo del centro de México a través de la señal de aficionados de Isi. Auténtico poder ofensivo el que se espera este miércoles en el Nemesio 10. Monterrey, mejor ofensiva del torneo, visitará a Toluca, quienes son los segundos mejores en ese sector. Después de vencer al Cruz Azul por 2 a 3 en un polémico partido que decidió el brasileño Camilo Zambezzo, el Toluca suma 6 victorias, 2 empates, una derrota y 20 puntos. Uno más que el Monterrey, segundo, y dos sobre los Tigres, terceros de la clasificación. Este miércoles el cuadro del entrenador Ignacio Ambriz tratará de sacar ventaja en su estadio, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, para sumar 3 puntos y despegarse en la punta de la tabla. Será un duelo entre las dos ofensivas de mejor rendimiento en la liga, la del Monterrey con 19 goles, encabezada por Funes Mori y el mexicano Arturo González, con 4 dianas cada uno, la del Toluca, con 17, comandada por Fernández, Zambezzo y el chileno Jean Meneses, con 3 en cada caso. Con motivo de llegar de mejor forma al Clásico Regio, el equipo de los Rayados de Monterrey enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca con un cuadro alterno en esta próxima jornada 9 de la Liga MX. A diferencia de los Tigres que modificaron su calendario para no tener partido entre semana previo al derbi regiomontano, el Monterrey optará por jugar en el Nemesio 10 sin varias de sus figuras. Aunque el duelo entre albiazules y escarlatas es duelo directo por el liderato general de la tabla general, el entrenador Víctor Manuel Bucetich sabe que para la afición Regia el Clásico es más importante que ser líderes generales y por eso optará por darle descanso a piezas claves. Su último duelo data de la jornada 4 del Clausura 2022 en el Estadio Nemesio 10 donde ambas escuadras empataron en un emocionante 2-2. Los goles por parte de los Diablos fueron de Leo Fernández y representado a Rayados alzaron la mano Maximiliano Mesa y Joel Campbell.